Cada gobierno tiene su forma con esta pensar en el manejo de un país. Pues AVP debe de una forma, en el caso de un gobierno anterior, donde el ex ministro de economía y siempre estaba en la parte del consejero de gobierno aquí, también debe pensar con esta ayuda a estudiar el gobierno ahí de una forma y ahora no tiene que realizar que el gobierno aquí está serio y no debe debe de otra forma. Cuando el gobierno escoge para un diferente impacto, una diferente mentalidad y, lógicamente, esta filosofía de nuestro partido también, que es socialdemócrata, no se piensa más sobre la gente. Y, a la vez, esta referencia y reporte aquí, cuando hay que parar de ir, cuando hay crisis, que, a la vez, esta risa, esta risa es debe nacional, y debe nacional está ahí. Apenas, en cuatro meses, el gobierno no hizo ningún debe nacional. El debe nacional está ahí. Y, aquí no, en este caso, este gráfico, es que, precisamente, el que hayan, lo llegan o lo llegan a un país, de un cercle que se encuentran, para sobre la verdad, el balance budget, mientras que ahora llegan a la hora, el balance budget, se encuentran información con otra cuadra, para que se paga un SBI o un APFA, o para que se encuentran un Quaid Scheld, una placa de 12 millones de SBI, y, así, esta reforma con, responsablemente, para que se encuentran el manejo anteriormente, entonces, hay, quiere papia, digo, el debe de crecer. No. Aquí, también, van a ver, y el reporte que está obtenido públicamente, ¿no? Esto muestra el dedo, el pato que el gobierno, que está ahí arriba, para llegar a una forma de saneamiento de finanzas públicas. Y, esta visa, a la vez, en verdad, que ahora, que no hay un debe, y, vamos a ver, con el año 2021, lo llegan a un cercle. ¿Cuál es lógico? Miquelmente, si un debe, así, astronómico, como está pensando, que en un año, el gobierno actual, va a tener que crecer, una situación, que va a estar arriba, de una perdición, de ocho años largo. Esto es difícil, y, lógicamente, me está pensando, que no hay que pensar, en verdad, cuando llegan, va a masacrar el pueblo, para sobrar. Esto va a ser muy bueno, cada vez, cuando no entran, no entran, no entran, no entran, no entran, no entran. En todo caso, por lo cual, nuestra leyenda de FM, va a vivir de una forma responsable. Y, si hay que ronga, que juega de, si hay que tener medidas, que tienen acciones, en todo caso, para el precio de gasolina, de importación, y el precio de gasolina está subiendo, me pregunta, quien, por papi, no entran, no entran, no entran, que no entran, no entran, pagana, arriba, un website, ya que hay que tener el precio de gasolina, arriba del mercado internacional, y todos, se han subido por la gente. Se han subido por la gente. Toda la gobernación, casualidad, hace la suerte de la parte. Estaba trabajando, y hay un poquito, que hay que tener el precio de gasolina, arriba de gasolina, o el precio de gasolina, bajar con 40 o 50 por ciento nunca no adunan pueblo en un fair share de rebajo aquí arriba precios de agua corriente. Entonces, no hay que ver en visa que ahora aquí en la botana de visa, si, acuerdo con el aumento de precios de acciones, es aquí otra medida para el pueblo. Por favor, stop de insultar la inteligencia del pueblo. Pasó un mes para el agua que el precios de gasolina está subiendo.